Aquella tarde había una espesa niebla que dificultaba la visión para poder caminar en el pueblecito. El pequeño Raúl se encontraba sentado con el libro abierto, pero sin poder concentrarse. Llevaba horas observando un extraño y peculiar objeto, su tarro de los miedos. Un tarro que escondía un gran secreto, superar el miedo cuando estaba presente. Pero, ¿hacía desaparecer los temores así como así? ¿Había que cerrar los ojos y soplar? Ese era un gran misterio por resolver. Un tarro que fue adquirido en una pequeña tienda muy extraña y peculiar. La tienda atrapamiedos. Cuando Raúl entró a la tienda junto a su madre, una misteriosa señora les atendió. Nunca había sido vista por el pueblo y tenía una mirada especial. Confianza era su nombre. ¿Puedo ayudarles en algo? Estoy aquí para acompañaros en la superación de vuestros miedos. Su madre le explicó que Raúl tenía miedo a la oscuridad y su hermana a quedarse sola. No confían en ellos mismos. Acompaña a Raúl y a su hermana Paula a descubrir qué esconden esos misteriosos tarros y cómo la confianza existe dentro de nosotros mismos. Una historia que nos hará reflexionar sobre la valentía que existe en nuestro interior y sobre la capacidad de superar cualquier miedo. Este maravilloso libro lo podrás encontrar de venta en nuestra web y en tu librería de confianza. Un libro escrito desde el corazón por Aurora Soto, ilustrado de forma espléndida por Sonia Sanz y editado por el Dodo Lector. Un libro que no puede faltar en tu colección. ¿Y tú? ¿Tienes preparado ya el tarro de tus miedos?